Alarmas de Procuraduría por Multimillonario Contrato del Sena para su Plataforma Virtual La W Radio tiene el documento con el que la Procuraduría alertó que el cambio para el servicio de la Plataforma del Sena no presenta ningún cambio de fondo. W Radio conoció una evaluación que hizo la Procuraduría sobre la licitación para la Plataforma Virtual del Sena, serviza que en la actualidad cuesta 1.700 millones, pero con el nuevo contrato se pagarán los 1.729 millones. Por lo tanto, para los 28 meses de la licitación, el Estado pagará 28.800 millones más de lo que se paga hoy. Es por esto que desde la Procuraduría encendieron las alarmas porque esta nueva licitación no presenta ningún cambio de fondo ni justificación para subir el precio en más de mil millones. Asimismo, la W también conoció que hay oferentes que piden que el Sena declare desierta la licitación y hacer pliegos más ajustados. Según esta alerta, Cognos Online, empresa de servicios y soluciones tecnológicas, no garantiza. El aplicativo exigido debe cumplir 1.130 funcionalidades para que los estudiantes puedan conectarse desde cualquier lugar del país. El aplicativo garantiza el 80%. Sin embargo, la propuesta de la compañía dice que en 28 meses desarrollarán el 20% restante.